Bienvenido a Ryan's World. Hola, chicos. Vamos a jugar a las escondidas en nuestra nueva oficina. Junto con Red Titan. Sí. Hola, chicos. Ustedes no lo saben, pero la línea de juguetes de Ryan se estrenará muy pronto y uno de los personajes es Red Titan. Hola. Hola, chicos. Y antes de empezar con nuestro juego, les mostraré un adelanto de la línea de juguetes de Ryan. Sí. Son muchas opciones para elegir. Mi favorito. Este es mi favorito. Dark Titan. Oh. Es malvado. Dark Titan. Ooh. No sé cómo Red Titan. ¿Qué te gusta a ti? A mí me gustan los robots. ¿Los robots? Robo Ryan. O el invisible. Invisible Ryan. Sí. Invisible Ryan es genial. Invisi Ryan. Invisi Ryan. Aquí también está Goose y también está Combo. ¿Pueden ver a Combo ahí arriba? También hay otros combos. Está Goose Combo. Y ahí hay un Red Combo. Y ahí hay un Ghost Combo. Oh, aquí está el Robo Panda. Oh. Robo Panda. Este me gusta. Es mi favorito. Oh, este es Super Ryan. Luce como Superman. Y aquí está Ryan como un bombero. Ryan haciendo karate. Ryan como un oficial de policía. Hay muchas versiones de él. Y yo soy el Ryan real. ¿Estás emocionado por el estreno de la línea de juguetes? Yo me voy a esconder primero. Ryan quiere que me esconda. Ryan y papá van a intentar encontrarme. Pero buena suerte. Porque los chicos están de mi lado. Vamos a encontrar un buen lugar para escondernos. ¿Listos? Den la vuelta. Den la vuelta. Deben contar hasta 20. Oh, 20. Aquí vamos. Muy bien, chicos. Tenemos 20 segundos para escondernos. Vamos a comenzar a contar. ¿Dónde nos esconderemos? Tenemos 20 segundos. Este es el camerino que no conoce. Y 7 y 8. Muy bien, chicos. ¿Dónde nos escondemos? Tenemos 20 segundos. Este es el camerino que no conoce. No, bien, aquí vamos. Aquí hay algunas. 15 y 16. No, no puedo distraerme. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Vamos. Hace mucho ruido. Sé por dónde se fue. Vamos. Me esconderé en el armario. De acuerdo. De acuerdo. Por aquí, por aquí. Y 19 y 20. Listo o no. Allá vamos. Vamos a buscar a mamá. Estoy segura que se fue por aquí. Hace mucho ruido. Sé por dónde se fue. Creo que se fue por aquí. ¿Cierto, mamá? ¿Dónde estás? No hay más ruido. Oh, tal vez. Tal vez. Sí, sí. Veamos. No. Se escondió bien, Ryan. ¿Dónde estás? ¿Qué fue eso? Creo que fue, mamá. ¿Está ahí? Oh, creo que está ahí. Te encontramos, mamá. Ahora los voy a encontrar a ustedes. ¿De acuerdo? ¿A dónde vamos, Ryan? Voy a contar hasta 20. ¿De acuerdo? Hay muchos lugares para esconderse, Ryan. Debemos encontrar un buen lugar. ¿Dónde? 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 ¿Dónde nos escondemos? Hay muchos lugares para esconderse, Ryan. Debemos encontrar un buen lugar. ¿La oficina de mamá? Esta es la oficina de mamá. Escóndete en otro lugar. Sí. Oh, eso es perfecto, Ryan. Muy bien. ¿Dónde me puedo esconder? Tal vez por aquí. Yo estaré aquí detrás de la pared. ¿De acuerdo, Ryan? 17, 18, 19, 20. ¿Listo o no? Mamá y los chicos van a buscarte, Ryan. ¿Dónde estás, Ryan? ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí, Ryan? Oh, ese no es Ryan. Ese es Peck. Ustedes no lo saben, pero tenemos un nuevo canal llamado The Studio Space que muestra imágenes detrás de cámaras. Está en la descripción. Deberían ir a verlo. Este es nuestro estudio y esta es la sala de edición, pero Ryan no está aquí. Oh, chicos, creo que escuché algo. Vamos, tal vez esté por aquí. Ryan. ¿Estás en este pasillo oscuro? ¿Estás en la sala de combo? ¿Combo Panda? ¿Estás aquí? ¿Estás escondido o no? Oh, las fotografías de combo. Ryan, haz algún sonido. No te encuentro. Ryan, ¿estás en la sala de Goose que todavía no está lista? Aquí tenemos guardada mucha utilería, pero ¿dónde está Ryan? ¿Dónde está? No puedo encontrar a Ryan. ¡Mamá! ¿Qué? Hazlo de nuevo. Ryan, ¿estás en esta sala de juegos, Ryan? ¿Ryan? ¡Mamá! ¡Ryan! Este lugar es enorme. No puedo encontrarlo, chicos. Oh. Creo que está adentro. Shh. Ryan. Iré por el otro lado. Creo que los encontré. Creo que los encontré. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Los encontré! ¿Están aquí? Creo que escapó. ¡Oh, los encontré! ¡Los encontré! ¡Los encontré! ¡Bien hecho, mamá! Eso fue genial. Creo que ganamos. Lo sé. Este lugar es enorme. No podía encontrarlos. Yo encontré un mejor lugar para esconderme, en donde nunca me encontrarán. Buena suerte, chicos. Está bien. Muy bien. Ten la vuelta y yo me voy a esconder. Vamos, vamos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. 16, 17, 18, 19, 20. ¡Listo, no! ¡Ya vamos! ¿Crees que está en esta sala? Sí. ¡Te encontré! ¡Oh, la encontraste! ¡Qué trampa! ¡No! ¿Cómo me encontraron tan rápido? Él es bueno. ¡Ryan! Podríamos escuchar tus pasos. ¡Oh, está bien! Ahora deben ir a esconderse. ¡Vamos, Ryan! Vamos, mamá está contando. ¡Vamos! Daré la vuelta y contaré hasta 20. ¡Piscina de pelotas me distraje! ¡Bien, muy bien! Ya estoy contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Dónde quieres esconder? La sala de combo. La sala de combo está bien. Combo Panda, vamos a usar tu sala. ¡Catorce! Enciende las luces y cierra la puerta. No podemos cerrarla. La puerta no tiene cerradura. ¡Oh, espera! ¿Dónde vas a esconderte? Mamá podrá ver tu cabeza. ¡Oh, ya sé! Ven aquí después de... ¡Está bien! ¡Ryan! ¡No hagas ruido, no hagas ruido! ¡Shh! ¡Está bien! ¡Quince, dieciséis! ¡Diezisiete! ¡Más despacio! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¿Listos o no? ¡Ahí viene mamá! Creo que Ryan se fue por ahí. ¡Hagan algún sonido! ¡Ryan! Esta es la sala de animación. Aquí es donde trabajan los animadores y hacen cosas como esa. Deberían verla este noche de brujas. ¡Oh! Y aquí... ¡Gumbo! Y aquí están todos los dibujos. Esta es una de las animaciones nuevas. Es un insecto. Está muy cerca. Está justo al lado. ¡Hagan algún sonido! ¡No puedo encontrarlos! ¿Ryan? ¿Dónde están? ¿Están en la entrada o están adentro? ¡Ryan! ¡Hola, Ryan Superhéroe! ¡Hola, Red Titan! ¿Has visto a Ryan? ¡Shh! ¡Papá, no hagas ningún sonido! ¡Mamá! Tal vez estén en la sala de combo. ¿Qué piensan? Veamos. Uno, dos... ¿Están en la sala de combo? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Nos encontraste! Dijeron que mamá no era buena. ¡Estamos ganando! Lo sé, ustedes... ¡Fue porque grité! ¡Mamá! ¡Sí! Y no puedes encontrarnos. ¡Oh, muy bien! Ustedes quédense aquí. Así sabré que no me verán cuando me esconda. Sí, está bien, podemos hacerlo. Muy bien, deben contar hasta 20. ¿Está bien? Uno. Está bien. Dos. Vamos a escondernos. Tres. Cuatro. Cinco. No, 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 no. ¿A dónde crees que vas? Ocho. Nueve. No puedes ver. Diez. No, 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 no. No. Doce. Trece. Catorce. Voy a esconderme detrás de los superhéroes. Iron Man, ¿vas a ayudarme? Pantera Negra, ¿vas a ayudarme? Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Ahora no sabemos dónde está mamá. No sabemos. No lo sé. Creo que se escondió en un lugar donde no ha estado. No se ha escondido en la sala de Gus. No, no. Está bien. No hagas ruido. Ryan quiere que hagamos silencio. ¡Puedo verme! ¡Qué muy fácil, mamá! No sabes esconderte. ¿Disculpa? No sabes esconderte. Está bien. La próxima vez te esconderé mejor. Eso solo duró diez segundos. Comenzaré a contar. Muy bien, muy bien. Espérame, Ryan. Somos un equipo. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Y mientras esperamos, vamos a tener una carrera, una silla, dos, tres, cuatro. En el baño. En el baño. Vamos, vamos. Diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. ¿Listo o no, Ryan? Allá voy. Vamos. ¿Dónde estás, Ryan? ¿Ryan? Creo que lo escuché. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Estás aquí? ¿En la oficina de papá? ¡Oh, oh! ¡Mamá! ¡Aquí! ¿Aquí? Creo que me estoy acercando. ¡Shh! ¿Están en la cocina? ¿Estás detrás de esto? Red Titan. ¿Dónde fue Ryan? ¿No me vas a decir? Estás en el equipo de Ryan. Está bien. ¿Están en el armario de limpieza? No. ¿Dónde están? Chicos, ¿están escondidos detrás de la pantalla verde? ¡Ja, ja! No. ¿Dónde están? ¿Están escondidos donde yo estuve? No. ¿Dónde están? ¿Están en el baño? Oh, no están en el baño. ¿Están en este armario? No. ¿Dónde están? ¿Dónde? Estoy muy confundida. Pero ya busqué en todos lados y no los puedo encontrar. Esperen. Ah. Creo que puedo ver algo. ¿Ustedes pueden ver algo ahí adentro? Oh. ¿De quién son esos pies? ¿De quién? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De quién? ¿De quién? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te tardaste mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sé! Obviamente ganamos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Jugamos a las traes? ¿Las traes? ¡Las traes! ¡No, no! ¡Las traes! ¡Ja, ja, ja! Papá las trae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo las traigo. ¡Espera! ¡Papá las trae! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Corre, Ryan! ¡Nadie te va a ayudar! 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 ¡Papá, no entres en esta sala! ¡Huye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Es muy lenta! ¡Oh! ¡Disculpa! ¡Voy a atraparte porque tú eres lento! ¡Te atrapé! ¡Papá las trae! ¡Te atraparé, Ryan! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Ryan! ¡Se escapó! ¡Oh! ¡Te atraparé, Ryan! ¡Adiós! ¿No puedes salir? ¿Estás atascado? ¡Sí puedo salir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, chicos! ¡Eso fue todo el video! ¡Nosotros vamos a seguir jugando! ¡Muchas gracias por ver nuestro video de las escondidas con Ryan! ¡Adiós, chicos! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Las traes! Gracias.